Un saludo desde José Pedro Varela, para todos esos uruguayos que andan por ahí, desde su vieja represa, su viejo lugar, donde alguna vez alguien de ustedes se tomó una imagen. Bueno, acá lo hacemos para ustedes, en una tarde linda, en una tarde de diciembre, ya llegan las fiestas, un saludo cordial, felices fiestas para todos, desde la represa del Corrales, Jorge Ibañez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.